Muchos años sin ver a las chicas regias Mucho tiempo sin pisar tierras regias ¡Saca la cámara! ¡Es momento de presenciar el regreso a los escenarios en Monterrey! Damas y caballeros, en ese escenario Después de mucho, mucho tiempo El grito para su majestad Su majestad, mi banda el mexicano de Casimiro Su majestad en el escenario Su majestad, mi banda el mexicano de Casimiro 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 y ya de vos, su majestad, mi voz, ¡Venme, gitano! ¡Venme! ¡Venme! ¡Venme, gitano! ¡Venme, gitano! ¡Venme, gitano! El ritmo de verdad va a ser ¡Sállelo! ¡Sállelo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar El ritmo te esperaba, no sé Ya llegó, ya llegó Vamos a bailar, vamos a El ritmo te esperaba, no sé Ya llegó, ya llegó ¡Eso! ¡Eso! La bota La bota La bota La bota Quítame a la bota Vuelveme a la poder Sin puta que te duele Hay que seguirme bien Quítame a la bota Vuelveme a la poder Sin puta que te duele Hay que seguirme bien La bota La bota La bota La bota La bota ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias muchachas! ¡Gracias con Su Majestad! ¡Es el Rey de Juan Canas Caballito! ¡Y Juan Cano Silano Morissé! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!